Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy tenemos nuestra clase de aritmética en nuestra sesión 10. Continuaremos con el tema de numeración. En esta oportunidad solamente nos corresponde hacer un resumen. Nuevamente vamos a tocar todos los temas que hemos visto en las dos sesiones anteriores. Y aquí solamente les voy a presentar un pequeño resumen. A ver, hemos visto el sistema decimal. El sistema decimal, ustedes ya saben, utiliza cifras del 0 hasta el 9. ¿Cómo nosotros podemos mostrar o denotar números en el sistema decimal? De la siguiente manera, colocamos letras que van a indicar el número de cifras y una barra horizontal. Por ejemplo, un número de dos cifras se representa como XY barra arriba. Un número de tres cifras se representa como MNP y una barra arriba. Eso es decir, un ejemplo, puede ser cualquier otra letra. Y también sabemos que los números capicúas son números tipo espejo. O sea, tenemos un número de una forma y lo que sigue es de otra forma. O sea, se invierte. Esos son números capicúas. Luego hemos aprendido a... Cuando nos hacen preguntas cuántos números que cumplen ciertas características o son que tienen tres cifras o son menores que otro número hacemos esta denotación. Por ejemplo, cuántos números existen de tres cifras, ¿no? Entonces, vemos de tres cifras. Entonces, resulta que es igual a 900 cifras. O un... O los números... O cuántos números capicúas de cuatro cifras hay. Hacemos este tipo de salvedades. Y es 90, ¿no? Esos son pequeñitos ejemplos que ya hemos visto en las clases anteriores. Luego también hemos dicho que no... El sistema decimal no es el único. Hay otros sistemas de numeración. Por ejemplo, tenemos el sistema binario que solo utiliza dos cifras, el cero y el uno. Tenemos el sistema cenario que utiliza seis cifras del cero hasta el cinco. Y así sucesivamente podemos nosotros ver que hay otros sistemas de numeración. Y la base está de acuerdo al número de cifras que puede utilizar. No, por ejemplo, base tres significa que puede utilizar solamente tres cifras. Cero, uno y dos. Luego, como hay otras bases, entonces, ¿cómo yo convierto una base decimal a otra base n? O también viceversa, ¿no? Tengo un sistema en base n y como lo entreno, como lo sé en otra forma, ¿no? En su... en la base decimal. Por ejemplo, si yo convertir de base x a base decimal, entonces vamos a emplear dos métodos. Uno es descomposición polinómica y el otro es el método de Ruffini. ¿No? Esos dos métodos se utilizan para hacer... convertir de base n, una base cualquiera, al sistema decimal. Y cuando hacemos lo contrario, cuando de una base decimal a otra base cualquiera, lo que tenemos que hacer es por divisiones, métodos de divisiones sucesivas. Bien, estimados alumnos, hemos hecho un bosquejo de todos los temas de numeración que hemos hecho y continuaremos con nuestra hora práctica más adelante. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.